Ni la pandemia ni el coronavirus han detenido la agenda de María Conchita Alonso, quien a pesar de no creer en las vacunas ni los cubrebocas, está muy pendiente de la salud de su amiga Pati Navidad, quien hace poco salió positiva por COVID precisamente después de haberse declarado enemiga de las medidas sanitarias para evitar el coronavirus. A ella le dio suave, a ella le dio muy suave, como me dio a mí, y a su hermana le dio un poco más fuerte, pero están saliendo de eso. Ya creo que ella regresa pronto ya a trabajar. Hay mucha gente que la atacó porque ella, dicen que se burlaron de ella porque ella decía que el virus no existía, que no es verdad. Ella jamás dijo que el virus no existía. Está muy consciente siempre de que sí existía, creado por personas como yo, que también me dio. Y ahora que Pati Navidad fue censurada en Instagram, al igual que en Twitter, por publicar sus teorías conspirativas sobre el coronavirus, por considerarlas desinformativas y engañosas... ¿Qué opinas sobre esto tú? Comunismo. Comunismo, fascismo, totalitarismo. ¿Dónde está el libre albedrío? Cada quien tiene derecho a hacer lo que quiera con su vida. María Conchita también está en contra del uso del tapabocas en las escuelas, a pesar del crecimiento de los contagios entre los niños, justo ahora que regresan las clases. ¿Sabes cómo yo sufro? Sufro de verdad. Ver a esos pobres angelitos que necesitan el oxígeno para crecer, para tener salud. Y tú lo ves. No, 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 no. Por otro lado, María Conchita no está de acuerdo con Pepe Aguilar, quien dejó muy clara su postura sobre la vacuna para la gente que trabaja con él. Yo tengo personas en mi administración, en mi organización, que tampoco están de acuerdo con vacunarse. ¿Qué crees que les va a pasar? Pues los voy a tener que dejar en su casita hasta que se vacunen. Mientras no se vacunen, no pueden trabajar conmigo. Es por eso que la actriz cubana jamás aceptará un trabajo si la obligan a vacunarse. Que no tengas trabajo, pero no lo haces. No, ya he perdido dos trabajos, uno en Perú y uno en España. ¿Por qué? Porque no me quise vacunar, no por el gobierno, sino por los canales de televisión. Pero te mantienes en tu posición. ¡Uy, pero feliz! Además, me encanta. Tenemos más videos que seguramente serán mejores que acabas de ver. No te olvides de suscribirte a nuestro canal acá para que disfrutes de todo lo que tenemos para ustedes. Por ahora, también un like sería chévere.